Le paso la palabra a Adriana Hurtado, que es profesora en el CIDER de la Universidad de los Andes. Ella es antropóloga por la Universidad de los Andes y en el CIDER trabaja temas de ciudad, de vivienda y de hábitat. Y ella va a ser la moderadora de este panel en el que vamos a tratar ya de lleno uno de los tres temas del foro y uno tal vez de los más importantes, que es el tema de la vivienda y el hábitat. Entonces, Adriana, bienvenida y cuando quieras. Gracias, Sergio. Y buenos días a todas las personas que están conectadas hoy a este foro. Este primer panel, como dijo Sergio, está orientado a discutir uno de los temas fundamentales para la planificación del territorio a escala metropolitana y regional, que es la vivienda y el hábitat. Aquí es importante entender, como lo señalaron los dos conferencistas que acaban de pasar, que esto no es algo que se puede ver desde lo sectorial, digamos, por separado. Pues está siempre en estrecha relación con temas ambientales, específicamente con el tema del manejo del recurso hídrico, que debe ser la base para pensar los modelos de ocupación del territorio. Y también tiene consecuencias para otros asuntos regionales como la movilidad, la infraestructura de servicios y el manejo de residuos sólidos. En el caso de Bogotá-Cundinamarca, pues tenemos como una doble problemática. Primero, la urbanización sin control, tanto la formal como la informal, ha generado deterioro ambiental y pues está poniendo en riesgo la sostenibilidad del territorio. Por otro lado, si nos basamos en las cifras del censo de 2018, pues en Bogotá y Cundinamarca se necesita solucionar la vivienda de casi 142 mil personas para eliminar el déficit cuantitativo, solamente cuantitativo. Pero se necesita también mejorar las condiciones habitacionales de 493 mil personas, hogares, que están en déficit cualitativo en la región. Entonces, pues la región metropolitana tendría que pensar cómo balancear esa necesidad de garantizar el cuidado y la recuperación de la estructura ecológica principal con las necesidades habitacionales y de infraestructura de su población. Y pues acá también es importante resaltar que esas necesidades van más allá de la simple reducción del déficit cuantitativo, como señaló la secretaria de Habitat en la apertura hace unos minutos de este foro. Y tendrían que pensarse en el marco de garantizar el derecho a una vivienda adecuada y más allá de eso, incluso pues en el derecho a la ciudad de todas las personas y grupos que habitan en esta región metropolitana. Entonces, para lograr esto, pues es crucial generar acuerdos, generar instancias de coordinación, como ya lo señalaron nuestros conferencistas magistrales, sobre cómo producir y gestionar el hábitat en esta región. Bueno, entonces la invitación, pues durante esta discusión es a pensar en conjunto estos retos de la vivienda y el hábitat para la región metropolitana desde la perspectiva de distintas entidades territoriales y de distintos sectores de la sociedad. Estos retos incluyen la construcción de vivienda nueva, sobre todo de interés social y prioritario, pero también otros ejes de acción que son fundamentales, como mejoramiento de vivienda y de barrios, vivienda usada, alternativas de vivienda, digamos de acceso a la vivienda en alquiler, vivienda rural, que también la secretaria de hábitat lo mencionaba, y control de la urbanización para proteger la estructura ecológica principal. Entonces, las preguntas que orientarán las intervenciones de este panel son principalmente, pues cuáles son esos retos, cuáles son los principales retos en vivienda y en hábitat de la región, y cómo la región metropolitana puede aportar en concreto a su solución, y más específicamente, dónde y cómo debería producirse la vivienda en la región metropolitana. Entonces, tenemos hoy a un grupo diverso de panelistas, nos acompaña Mónica Ramírez, de Hábitat para la Humanidad Internacional, Nadia Rangel, secretaria de Hábitat de Bogotá, Elika Milena Almanza, secretaria de Hábitat de Cundinamarca, está con nosotros también Jean Yerometa, alcalde del municipio de Mosquera, y Alejandro Callejas, gerente regional de Bogotá, Cundinamarca, de Camacol. A nuestros panelistas, bienvenidos y bienvenidas, les recuerdo que las intervenciones deben ser de máximo 10 minutos, e iniciamos entonces, sin más preámbulo, con la intervención de Mónica Ramírez, de Hábitat para la Humanidad. Muchas gracias, Adriana, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Adelante, Mónica. Bueno, muchísimas gracias. En verdad, un gusto y muy agradecida por participar en este foro, que me parece tremendamente interesante. Nuestra perspectiva desde Hábitat para la Humanidad es regional, evidentemente porque estamos en más de 15 países en América Latina, pero desde ahí puedo, digamos, tal vez resaltar algunos elementos que pueden ser de utilidad para Bogotá y para la región metropolitana. Empezando por plantear el hecho de que la vivienda es una oportunidad de generar un triple impacto y que precisamente ha sido evidente a raíz de la pandemia. La propuesta es que hemos visto con la pandemia todas las afectaciones que han habido y que han puesto al desnudo los déficits de vivienda especialmente cualitativos y las situaciones que afectan a las familias, incluso para protegerse del contagio, etcétera, por las malas condiciones en la vivienda. Entonces, frente a estas crisis que se han visto en la salud, el empleo y la economía que han sido creadas por la pandemia, pues la vivienda representa una oportunidad para transformar e impactar localmente tanto en la reactivación económica del empleo, en la equidad social y en la sostenibilidad ambiental. Y resalto el tema transformar porque evidentemente el planteamiento y la oportunidad de la región metropolitana de Bogotá es definitivamente una propuesta transformadora y de largo plazo. Sin embargo, es también oportuno mirar de qué coyuntura estamos partiendo y de la cual no se excluye ninguna de las regiones y de las grandes ciudades. Y claro, el cómo y el dónde invertir es justamente la decisión que está en manos de estas autoridades locales, de estas autoridades territoriales y cómo armonizar esas decisiones entre diferentes unidades. A partir de qué, con la situación de la pandemia, pues la CEPAL nos informa que se presentan varias situaciones muy graves y que seguramente están afectando también a Colombia. Un decrecimiento, una contracción económica que nos ha significado una década perdida en el PIB, un incremento del desempleo importante en más de 5.4 puntos porcentuales, con 44 millones más de personas en desempleo, un aumento de la pobreza y sobre todo de la pobreza extrema que nos ubica también 15 años atrás en las situaciones que estamos enfrentando en la región. Y lo más interesante o más triste tal vez es que el desempleo y la pobreza está afectando de manera desigual a la población. Está afectando mayormente a la mujer, que ha sido la que está en el sector informal más afectado o en las pequeñas empresas y microempresas. Entonces hay una mayor feminización de la pobreza, hay un aumento de la informalidad por la pérdida de empleos también formales y hay un aumento de los asentamientos informales con características de mayor hacinamiento y eventualmente también se anticipa la presencia o el incremento de personas en condición de calle. Esto como una tendencia general en América Latina. Ahora, ¿cuál es la oportunidad económica, la oportunidad de reactivación económica? Hábitat para la Humanidad encargó un estudio de la Universidad de Pennsylvania y la Universidad de Washington que nos muestra cuál es la contribución de la vivienda al PIB. Hay algunos de estos elementos que son conocidos, pero me parece importante resaltar algunas novedades que aporta el estudio. Es un estudio para 11 países en desarrollo de diferentes continentes. No está incluida Colombia, pero están incluidos México, Brasil, India, en fin, etc. Y muestra la contribución de la vivienda al PIB desde el punto de vista de la formación de capital que siempre hemos conocido, que es la construcción de vivienda. Y desde el punto de vista del consumo de los hogares en servicios de vivienda. En primer lugar, en cuanto a la contribución al PIB de la construcción de vivienda, cuando se incluye al sector informal, se estima que esta contribución puede estar entre el 7 y el 21.8% del PIB. Y esto es muy importante porque no todos los países tienen una contabilidad sobre la producción de buena o de mala calidad, pero al fin y al cabo es actividad económica en el sector informal. Y algo muy importante es que, pues los que hemos estado en el sector de la vivienda, conocemos estudios, no sé si hay actualizaciones sobre los mismos, pero que muestran que la producción social del hábitat representa más del 60% de la producción de vivienda y de la formación de activos de vivienda en una economía. Entonces, es bien importante esta contribución, además de que ha demostrado ser bastante resistente a los ciclos económicos. Es decir, ese es hasta cierto punto acíclica. Sin embargo, pues hay que ponerle atención a esta producción social de la vivienda. Solo el sector informal se estima que contribuye entre 1.5 y un 2.8% del PIB y que en promedio la vivienda como un todo contribuye un 13.1%. Ahora, en cuanto a la contribución a través del consumo o gasto de los hogares en servicios de vivienda, porque también el consumo estimula el crecimiento económico y aquí se incluyen los gastos de los hogares, los alquileres, las inversiones o gastos de los hogares en mantenimiento, en reparaciones, en servicios públicos e incluso en sectores aledaños como puede ser el consumo de muebles, electrodomésticos y todos los gastos derivados de mantener y utilizar un activo de vivienda. Y en ese sentido, se nos muestra que esa contribución a través del consumo puede llegar entre un 5 y un 15% o un 15.5% del PIB. Me parece muy relevante esto porque demuestra que no solamente se genera crecimiento a través de la construcción de vivienda, sino que también se puede generar crecimiento a través de alquileres, a través del mejoramiento de vivienda, a través del mejoramiento cualitativo en servicios de vivienda y que efectivamente, y nosotros damos testimonio de eso en toda América Latina, las personas que reciben mejoramientos de vivienda inmediatamente pasan incluso a hacer otros consumos en muebles y en electrodomésticos para la vivienda. Ahora, ¿cuáles son esas contribuciones que puede hacer la vivienda a la equidad social? Definitivamente, y ya nos lo han señalado varios panelistas y en la introducción la secretaria Rangel, el déficit cualitativo es aquel en donde están afectados sobre todo los servicios públicos, las calidades de la vivienda. Entonces, debemos enfocarnos en los déficits cualitativos, en la inversión, en mejoramiento del acceso a los servicios públicos e incluso aquí pensar en nuevas tecnologías y formas más sostenibles de proveer servicios públicos. En los mejoramientos de vivienda y sobre todo en el saneamiento, esto que es uno de los déficits casi siempre más atrasado y que requiere una mayor coordinación con la inversión y con la planificación del ordenamiento y de los servicios de agua y saneamiento. Dar prioridad a los asentamientos precarios, en donde decimos que allí se están concentrando los déficits. Dar prioridad a las poblaciones vulnerables. Y justamente a toda esta actividad económica que se da en el sector informal nos va a permitir hacer una mayor absorción de empleo y generar más rápida reactivación también. Y generar ingresos entre aquellos que están desempleados, es decir, ingreso informal, ingreso para los jóvenes, las mujeres y los menos calificados, que de hecho son los que han sido más afectados por la pandemia. En cuanto a la contribución a la sostenibilidad ambiental, algunos de los principios orientadores son, primero que todo, construir sobre la ciudad construida. Es decir, no expandir más la huella urbana, generando más demanda de servicios públicos, más demanda de suelo, sino que construir sobre la ciudad construida. De esto que hablaba Diego, de proponerse la construcción de ciudades compactas. Promover la densificación y el alquiler de vivienda. Y en este sentido, pues celebro mucho, por ejemplo, el plan Terrazas, que espero que lo estén continuando en la ciudad de Bogotá y que podría ser una herramienta muy efectiva en promover la densificación, aprovechando también la producción social y la dinámica económica de las familias para hacer esa densificación. Y veamos, por ejemplo, en el caso, aquí un ejemplo de La Boca, en Buenos Aires, en donde también esa densificación y recuperación urbana se hace en edificios en alquiler o para alquiler de vivienda adecuada, que permite a las familias tener un acceso inicial a la vivienda adecuada a través del alquiler y que gradualmente se puedan preparar hacia la adquisición de vivienda. Otro principio rector es el de reciclaje urbano, es decir, en lo que se llama el desarrollo infil. Tenemos ciudades que tienen muchos vacíos no desarrollados. Tenemos ciudades con muchas infraestructuras, edificios abandonados o espacios no aprovechados. Y aquí el de la función social del hábitat y el de la función social del suelo para vivienda social es fundamental. Entonces, enfocarse en incorporar esos espacios o esas infraestructuras no utilizadas o subutilizadas y que no tienen una función social para promover, para desarrollo de vivienda. También enfocarse en el mejoramiento de vivienda y mejoramiento del hábitat. Esto que mencionaba también el viceministro, que es muy importante y que tendrá un mayor impacto también en la reactivación y en el empleo. Y por supuesto, introducir el uso de materiales y de tecnologías eficientes, sostenibles y más accesibles que pueden darnos cuenta de un mayor impacto también sobre la sostenibilidad. ¿Qué externalidades positivas nos puede traer este enfoque de la sostenibilidad ambiental? Pues evidentemente no expandir la huella urbana, aprovechar el suelo que ya está urbanizado y la infraestructura urbana existente, no presionar la demanda de mayores inversiones de expansión en servicios públicos, o por lo menos no en estos costos marginales e incrementales. No dispersar recursos en la especulación inmobiliaria. Es decir, si el costo de la vivienda incorpora un componente de suelo, cuando es vivienda nueva, es mejor ahorrarse ese componente cuando se invierte en mejoramiento de vivienda o en densificación. Como decía también, el de la absorción de empleo local e informal en el sector de la construcción, que se hace de manera más rápida y ágil a través de estas acciones de mejoramiento y de atender a los déficits cualitativos. Y muy importante, cuando se construye sobre la ciudad construida y cuando se enfatiza en el mejoramiento de vivienda y de asentamientos, se está impactando directamente en la disminución de necesidades de viaje y de los consiguientes efectos de contaminación y de gastos de transporte. De modo que, desde el punto de vista ambiental, el contribuir a las ciudades compactas tiene también un efecto de sostenibilidad ambiental. ¿Cómo hacerlo en la región metropolitana de Bogotá? Pues algunas ideas y, por supuesto, respetando a los expertos que han estudiado este tema mucho más profundamente, pero algunas recomendaciones de alto nivel. Parece importante el enfocarse en la desconcentración de la inversión inmobiliaria, pero unida al empleo. Es decir, tratar de consolidar polos y puntos de desarrollo sin que se expanda o minimizando la expansión de la huella urbana de cada uno de estos puntos de desarrollo. Por supuesto, el vincular las políticas de vivienda, desarrollo urbano y regional y las diferentes agendas públicas sectoriales. Algo que hemos venido mencionando varios de los panelistas, pero que es muy importante, sobre todo, hacerlo desde una perspectiva de visión regional. ¿Cómo se distribuye el ordenamiento a nivel regional? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Y cuáles son, entonces, cómo se impacta ya en lo local los planes de desarrollo urbano y los planes de ordenamiento? Y dentro de ellos, por supuesto, los programas de vivienda. Una invitación a buscar mecanismos para compensar y redistribuir costos y beneficios con visión regional. Es decir, hay diferentes capacidades y hay diferentes niveles de necesidad entre las unidades que participan en este esfuerzo regional. Y será importante para todos en lograr una redistribución de esos beneficios y costos. Hay diferentes ejemplos, tanto al interior de ciertas ciudades, en el caso de Medellín o al interior de, por ejemplo, Sao Paulo también. Y entiendo que hay algunas iniciativas que se iniciaron en Bogotá. No sé si continuaron. Pero expandir esa visión a una visión regional. Invitarlos a apoyar la producción social de vivienda mediante, por ejemplo, los subsidios al mejoramiento de vivienda, porque puede ser una mejor manera de dispersar actividad económica sin generar otros impactos, digamos, negativos. Y todos los mecanismos en los que Colombia ha sido pionera para regular el mercado del suelo, evitando tanto la especulación inmobiliaria como la expansión desordenada. Pues concluir con unos puntos muy de recomendación de alto nivel. Pero, ¿dónde invertir? Pues regionalmente donde están concentrados los déficits y donde se proyectan concentrar especialmente los déficits cualitativos. Invertir justamente allí donde están los déficits cualitativos, donde están los grupos más vulnerables sobre la ciudad construida y en los asentamientos precarios. ¿Cómo invertir? A través de mecanismos de regularización para incorporar esas todavía bolsas informales o bolsas no incorporadas de asentamientos y regularización de la tenencia, en mejoramiento de asentamientos, en mejoramiento de vivienda, en densificación y en vivienda social para alquiler y en la producción social de la vivienda. Esas serían nuestras ideas para compartir con ustedes, agradeciendo mucho la posibilidad de compartir. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Un aporte súper interesante que en la misma línea de empezar a abrir alternativas y empezar a poner en el centro de la agenda otras formas de producir vivienda que son urgentes y son necesarias en la región. Ahora le doy la palabra para continuar a la Secretaría de Hábitat de Bogotá, Nadia Rangel. ¿Estás por ahí, Nadia? Sí, acá estoy. Adelante, Nadia. ¿Me ves? ¿Ya? Sí. ¿Ya salgo? Listo, perfecto. Muy buenos días de nuevo a todos. Muchísimas gracias a todos los que me han antecedido la palabra porque creo que mucha de mi exposición tiene muchos de los elementos que acaban de presentar Mónica, que acaba de hacer una excelente presentación, Diego y Nicolás, al que me uno a la felicitación que le hizo Edgar, y la introducción que estaba haciendo Adriana hace un momento. Hay muchos elementos más allá de la vivienda y siempre la Secretaría de Hábitat, y yo suelo empezar por esto, es, siempre ha estado muy enfocada en la producción de la vivienda. Siempre es muy medida por cuánta vivienda puede ayudar a producir y puede gestionar. Y la vivienda en sí no es garantía de un hábitat digno y de un hábitat sano, y de que se le estén entregando a un ciudadano las suficientes condiciones para que tenga los, que esté acondicionado para abordar y vivir en la ciudad. Entonces, creo que muchos de los elementos, o más bien muchos de los elementos que abordaron, yo los voy a presentar de otra manera, y como hemos venido pensando desde la Secretaría de Hábitat y desde el sector que tengo el honor de liderar, las diferentes dimensiones en materia de hábitat, agua y gestión de residuos, que es todo un reto para nosotros. Entonces, si quieres, por favor, continúa. Y por eso nosotros consideramos que, sin duda alguna, la visión del territorio debe ser sistémica y debe ser una visión integral del territorio. Y de lo mismo, todos los instrumentos de gestión y de gestión que se devienen y de financiación del mismo. Y por eso yo quisiera empezar con una reflexión que hizo el gobierno nacional en el año 2014, cuando hizo el análisis de la misión del sistema de ciudades, que concluyó varios aspectos que podemos traer de ahí ya, de esa evaluación que hicieron sobre el sistema de ciudades, y que creo que lo podemos traer aquí a esta reflexión que estamos haciendo sobre la región metropolitana. Uno de esos es que las ciudades están aisladas, presentando poco intercambio y economías poco especializadas. Desde hace años viene la Cámara de Comercio de Bogotá con los diferentes gobiernos de Bogotá, explorando cuáles pueden ser justo esas especializaciones que tengan los diferentes municipios o las diferentes agrupaciones de municipios que hagan que en el caso de Bogotá con Dinamarca podamos localizar actividades económicas complementarias y que permitan de alguna forma consolidar centralidades económicas y sobre todo potenciar y generar una mayor equidad entre los distintos municipios de esta región metropolitana y creo que esa es parte, es una herramienta válida que debemos seguir potenciando porque de ahí se devienen de alguna manera distintas gestiones que se tienen que hacer relacionadas con la producción de vivienda, con la producción de hábitat y sobre todo porque cuando generamos centralidades y generamos desarrollos económicos y actividades productivas y las impulsamos debemos pensar no solamente en que se desarrolle este sector sino que se desarrolle de alguna manera todo lo asociado como la necesidad de la producción de vivienda, de una infraestructura de transporte que garantice una buena conectividad, la protección ambiental y también las necesidades de soportes urbanos cuando se produce vivienda. Una segunda reflexión relacionada con cómo podemos mejorar la productividad y hacer de alguna forma las ciudades o más bien las ciudades enfrentan retos para mejorar su productividad con mercados laborales fraccionados y problemas de altos costos de transporte y déficit de infraestructura que sigue pasando incluso en la ciudad de Bogotá y sus municipios en su relación con los municipios de Cundinamarca y que en el marco de lo que les hablaba de la especialización inteligente sí es necesario pensarnos esos déficits y los altos costos de infraestructura y cómo podemos generar una red laboral donde como la alcaldesa ha pensado hacia adentro planteemos cómo hacia afuera se pueden también generar centralidades donde se desarrolle vivienda y todas las actividades económicas que se fortalezcan sean articuladas a una oferta habitacional. Una tercera reflexión que quisiera hacer está relacionada con la planeación del territorio que también este estudio habla sobre esas visiones sectoriales que se mantienen con diversos instrumentos pero de manera desarticulada. No hemos podido articular instrumentos si quieres pasar, todavía no he salido de esta diferentes instrumentos la anterior sigo hablando del sistema de ciudades si quieres diversos instrumentos que no se articulan y ese es un reto y ese es un reto por una cosa y es que uno de los temas más sensibles y álgidos de la discusión de la región metropolitana está en el marco de la autonomía de los municipios sobre su ordenamiento territorial y sobre los distintos instrumentos para gestionarlo y ese sí que es un reto en la articulación pero si bien no es necesario en este momento plantear porque necesitamos construir confianza un ordenamiento regional si debemos plantear instrumentos que nos lleven hacia esa articulación de vida y necesaria para garantizar que nos pongamos de acuerdo en unos mínimos y que sobre esos mínimos gestionemos de manera un poco más coordinada el desarrollo de las ciudades con estas tres reflexiones quisiera dar paso a lo que hemos pensado desde el sector hábitat cómo debemos abordar al interior y cómo planteamos que pueden ser insumos para la discusión regional en materia de hábitat y de vivienda todo el abordaje que se debe dar en el marco de la región metropolitana si quieres ahora sí continúo el primero y lo mencionaba hace un momento Adriana es la necesaria sin duda alguna definición del ordenamiento respetando la estructura ecológica principal para nosotros en el marco del nuevo contrato social ambiental es sin duda no solamente un desafío en materia de restauración de respeto de restauración sino de reconformación y recuperación de mucha de mucha de nuestra estructura ecológica principal ahora sí continúa que vamos a ver efectivamente esta estructura ecológica principal que implica y es nosotros tenemos una gran posibilidad y tenemos una riqueza natural impresionante en Bogotá y en la región y por eso en el marco de todos este espacio verde de nuestras venas hídricas y silvestres la idea es que este sea el eje estructurador de nuestro ordenamiento que nos permita ahí sí tener la posibilidad de avanzar y de abordar qué queremos en el desarrollo urbano y en la gestión del suelo rural en Bogotá y en la región si quieres contigo y por eso teniendo en cuenta que se me acaba el tiempo y que me extendí en el principio quisiera contarles cuáles son esos tres propósitos nosotros en el marco del nuevo contrato social hemos abordado en la gestión del sector hábitat en tres grandes dimensiones una en la transformación de territorios para la vida y otra gestión de intervención en el hábitat urbano y rural y esto quiere decir todo lo que mencionaba Adriana y todo lo que mencionaba Nicolás en materia de intervenciones en el espacio público de mejoramiento integral de barrios pero también cómo en el suelo rural debemos hacer una gestión para garantizar los soportes que se requieren para poder vivir de manera digna y saludable en los territorios una segunda que está atada a nuestra labor por la que siempre nos han conocido y es cómo generamos un hogar digno para la gente y eso es cómo producimos vivienda y cómo le damos acceso a los hogares a vivienda especialmente o más bien muy enfocado a las viviendas a los hogares de menores ingresos de la ciudad y esto no solamente para la producción de vivienda nueva sino como lo decía hace un momento Mónica con mucha pertinencia y ya lo vamos a ver tenemos un déficit y lo mencionaba Adriana también en el en el en el en el en Cundinamarca de más de 400 mil viviendas de déficit cualitativo pero en Bogotá de 253 mil versus el déficit cuantitativo que en Bogotá es de 96 mil versus en Cundinamarca que es de más de 150 mil y eso nos pone a todos a trabajar en invertir las lógicas claro necesitamos producir vivienda y más porque las cifras de proyección de necesidades de vivienda del DANE nos plantean un reto enorme y es que Bogotá va a necesitar más de 1 millón 153 mil viviendas a 2035 y sin duda alguna ese debemos planificar en Bogotá a dónde podemos tener suelo de oportunidad para localizar y cómo podemos adecuar la ciudad construida para esto y por último una relacionada con los servicios públicos accesibles y sostenibles que desde el punto de vista de Bogotá región y de la región metropolitana tenemos un enorme desafío en materia de acueducto y alcantarillado como un primer enorme reto pero adicionalmente necesario para el desarrollo urbano y la gestión rural y adicionalmente un tema que es súper álgido y que les he mencionado de manera reiterada y es la necesidad de pensar cómo hacemos un cambio en el modelo y la gestión de los residuos por favor continúa Cristian y como les contaba estos son nuestros este es el déficit agregado de vivienda en Bogotá que donde ya les di las cifras continúa por favor y dentro de nuestras estrategias para la gestión del hábitat urbano y rural tenemos un paquete de distintos temas unos asociados a la vivienda y otros asociados al mejoramiento del espacio público para nosotros es primordial reconocer que el hábitat en Bogotá nosotros más bien las viviendas que se producen en Bogotá se producen más vivienda informal que formal se están produciendo 19 mil viviendas anuales en promedio de manera informal mientras que el mercado formal produce en promedio 14 mil bis en el rango de las bis y eso pone en desventaja la ciudad porque muchas de estas viviendas no solamente no cumplen con la calidad de la vivienda en materia de hábitat sino de seguridad y de sismoresistencia y por eso aprovechando agradezco al gobierno nacional que empezó a abrir la puerta para que nosotros hagamos realidad nuestro plan de razas y tenemos una norma que nos permite que la caja de vivienda popular que va a ser nuestra curaduría que es nuestra curaduría social pueda ir avanzando en consolidarse para emitir actos administrativos que hagan realidad nuestro plan de razas sin duda alguna la producción y la gestión de vivienda nueva el arriendo social que lo mencionó Mónica hace un momento como una necesidad para ayudar a la transición de muchos hogares que no tienen como tener acceso a la vivienda y queremos pilotearlo en madres cabezas o en mujeres que son víctimas de la violencia intrafamiliar y que necesitan contar con el apoyo de la administración distrital para poder salir de esta condición de violencia y poder tener algo de ingresos y queremos plantear un piloto de arrendamiento social el próximo año sobre esto para ir avanzando en una política de arrendamiento que ayude a hacer la transición hacia la vivienda definitiva el mejoramiento de barrios que es la transformación de esos barrios de origen informal que tienen una precariedad urbana y que sin duda necesitan la intervención en materia de servicios públicos de vías de parques de alamedas y de circuitos de circuitos de espacio público vivienda y mejoramiento rural que como les digo nosotros no solamente nos estamos enfocando en la acción urbana sino en la acción rural y la gestión del territorio rural y por último en proyectos integrales de hábitat como son los proyectos de lagos de torca como son proyectos como son los planes parciales donde estamos buscando que no solamente se produzca en la ciudad el desarrollo inmobiliario de vivienda sino que pensemos en el desarrollo de actividades económicas y productivas que generen centralidades y hagan realidad lo que la alcaldesa ha mencionado en varias ocasiones y es la ciudad de los 15 o los 30 minutos donde encontremos los soportes y los bienes y servicios que requiere la ciudadanía para tener una cercanía a estos mismos si quieres continúe por favor por el otro lado y ya cerrando que ya me han dado una extensión de tiempo bastante generosa es la gestión de los servicios públicos y en esta tenemos dos tareas bien importantes una la gestión del ciclo del agua nosotros somos poco conscientes como ciudadanos a veces de lo valiosa que es de lo valioso y de la gran fortuna que tenemos nosotros de tener agua y de tener acceso al agua pero el agua surta un ciclo y debemos ser conscientes del mismo y tenemos que identificar cómo no solamente nos abastecemos sino cómo hacemos reuso hacemos un consumo responsable del agua pero sabemos hacer una mejor disposición de la misma y por eso hoy que nos acompaña el acueducto de Bogotá en esta discusión de la petar canoas y de la petar salitre de cómo estamos tratando grandes cantidades de agua y cómo debemos reducir la carga contaminante y el efecto que tiene sobre los cuerpos hídricos de Bogotá en una dimensión pero adicional a eso cómo nos organizamos como región para que tengamos menor impacto y hagamos un mejor aprovechamiento de este ciclo del agua y un segundo en materia de servicios públicos relacionados con la necesaria gestión una nueva gestión de los residuos sólidos que tiene una implicación muy grande y es un cambio en el modelo que busca que el enterramiento al final sea infinitamente menor de lo que estamos haciendo Bogotá en este momento no tengo los datos de la región pero Bogotá en este momento entierra entre 6.500 y 7.000 toneladas en promedio al día y es realmente un despropósito para la ciudad para el entorno para los vecinos del relleno sanitario de Doña Juana y debemos buscar formas de gestionar mejor nuestros residuos sólidos por favor continúa y acá tenemos un esquema de cómo podemos mejorar la separación en la fuente cómo podemos desarrollar infraestructura para aprovechar residuos cómo podemos hacer un mejor tratamiento para valoración energética o producción de biogás y tener identificada y estamos trabajando y tenemos ya identificada una cadena de cómo podemos generar un mejor aprovechamiento de los residuos o una mejor transformación de los residuos ¿vale? antes quisiera dejarlos con tres si quieres la anterior y ya se cierro con tres grandes desafíos que nosotros consideramos que se deben desarrollar en materia de hábitos y agua uno muy importante que está asociado sin duda a ver cómo nos ponemos de acuerdo en instrumentos de gestión y financiación que si bien es un tema que como les decía al principio es un tema que le genera desconfianza aún a los municipios es un tema sobre el que hay que trabajar y en la misma constitución de un banco de gestión de suelo para proyectos de desarrollo regional y uno tercero sin duda alguna relacionado con la gestión de los residuos sólidos el cambio en el modelo y un modelo empresarial que nos dé cuentas de un acuerdo regional para el manejo y la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado muchísimas gracias esperamos que esto haya contribuido a la discusión sobre cómo hacer un hábitat digno y cómo de alguna forma en la región metropolitana podemos aportar desde Bogotá gracias muchas gracias secretaria Nadia Rangel una mirada muy integral que además nos introduce varios de los temas a conversar en los siguientes foros que se van a enfocar en agua y en residuos sólidos como la idea de estos encuentros es generar diálogos entre las distintas escalas y niveles de gobierno pues tenemos entonces ahora enseguida a la secretaria de hábitat del departamento de Cundinamarca Elika Milena Almanza sí muy buenos días para todas las personas participantes gracias me pueden permitir compartir pantalla por favor bueno muy buenos días en nombre de nuestro gobernador Nicolás García de todo el gobierno departamental dar un saludo de agradecimiento por la invitación a participar en este gran evento un saludo especial a los organizadores al CIDER a la alcaldía de Bogotá al Ministerio de Vivienda sin duda es un espacio que nos permite reflexionar y participar en todo este tipo de conversatorios que van a fortalecer ese arduo trabajo que tenemos entre todos de terminar de organizar nuestra región metropolitana el sector de hábitat de vivienda de interés social es un sector que tiene como mínimo una doble funcionalidad por un lado se apoya a las familias de menores recursos para contar con una vivienda digna y un hábitat adecuado pero también es un sector que impulsa la reactivación económica aunque en este año 2020 ha sido para todos un año de grandes desafíos a hoy se puede decir que la reactivación del sector constructor en nuestra región ha sido exitosa los indicadores en el primer semestre tuvieron una contracción pero a septiembre ya se nota su recuperación el COVID nos obliga a redoblar esos esfuerzos para brindar ese apoyo y acompañamiento a las familias más vulnerables de nuestro territorio y que tengamos claro que cada mejoramiento de las condiciones habitacionales que hagamos contribuirá también para evitar esos contagios por COVID-19 o cualquier otra enfermedad el departamento de cundinamarca según el censo de 2018 cuenta con 945 mil 601 hogares de los cuales 280 mil 849 deberían mejorar sus condiciones de vivienda lo que representa un déficit de 29.71% el déficit de vivienda ha propagado mecanismos informales irregulares o ilegales de acceso a soluciones precarias de vivienda que resuelven tal vez momentáneamente el problema pero postergan una solución definitiva una solución integral como se ha venido hablando acá en este foro y incrementan unos costos para las administraciones municipales departamentales y nacionales y también pues para la comunidad para lograr otorgar unos atributos mínimos que se considera como vivienda digna en su mayoría las personas afectadas por el problema habitacional son de escasos recursos y su capacidad económica les impide solucionar esa carencia de vivienda con mínimas condiciones de habitabilidad situación que afecta sin duda la calidad de vida de las personas que se someten altos factores de riesgo sanitario ambiental y social si logramos entre todos solucionar ese déficit habitacional de estas personas dejarán de pagar arriendo y les quedarán recursos disponibles para otros gastos importantes como salud alimentación y transporte lo veíamos acá en una de las panelistas que este gasto en vivienda y servicios públicos pues es uno de los mayores gastos que tienen este tipo de familias en cuanto a déficit cuantitativo tenemos en Cundinamarca 44 mil 815 hogares 23 mil de ellos se encuentran en las cabeceras y 21 mil en las zonas rurales y centros poblados por esta razón que nuestros esfuerzos y estrategias deben encaminarse en soluciones nuevas tanto urbanas como rurales por otro lado y siendo la cifra más alta de déficit tenemos el cualitativo que llega a 236 mil 34 hogares 99 mil 619 de ellos en las cabeceras y 136 mil en la zona rural y centros poblados aquí vemos que en las zonas rurales ese déficit cualitativo esa necesidad de mejorar las viviendas es mucho mayor que en la zona urbana así que debemos esforzarnos aún más para que llegar con programas de mejoramiento de vivienda rural y aquí una reflexión muy importante para nuestra región metropolitana y es que debemos propender para que sean los 116 municipios de nuestro departamento con todas sus zonas urbanas y rurales las que la componen las que van a componer esa importante región metropolitana por otro lado también el apoyo a la producción social de vivienda se complementa con la imperante necesidad de dotarla de infraestructura urbanística y de los equipamientos comunitarios que toda comunidad requiere reforzando aquí todo lo que se ha dicho de unas soluciones integrales que son las que necesitamos se hace necesario sin duda la unión de esfuerzos y gestión de recursos para la implementación de mecanismos de control y prevención de la construcción ilegal de asentamientos humanos y promover el desarrollo de actividades que permitan el traslado o reubicación de familias que hoy se encuentran asentadas en zonas declaradas como de alto riesgo no mitigable hábitat es un concepto muy amplio y estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho es vivienda pero también es su entorno es un desafío de todos abordar el sector con todas las condiciones adecuadas en esos dos componentes como son la vivienda y el entorno en cuanto a la vivienda pues se contempla como condiciones el tipo de materiales la calidad de los servicios públicos disponibles la iluminación la ventilación la seguridad de la tenencia muy importante pero por otro lado también en el entorno las condiciones que sustentan esa vivienda son la ubicación la movilidad la infraestructura de espacios públicos equipamientos comunales y las condiciones de seguridad de cada zona el gobierno nacional en materia habitacional siempre ha pretendido por la consolidación de un país de propietarios con vivienda digna razón por la cual el subsidio familiar de vivienda se ha convertido en uno de los instrumentos que facilita esa adquisición a una solución de vivienda digna pero es nuestro deber acompañar a las familias para que hagan uso de esos subsidios y ayudas disponibles debemos implementar un programa de asesoramiento en vivienda social para que se aproveche todo lo que está disponible la vivienda representa un patrimonio social y económico para muchas familias y satisface la necesidad de estabilidad económica de un grupo social se debe contemplar el apoyo y la promoción a proyectos de vivienda que permitan darles un espacio digno mediante la construcción de proyectos de vivienda interés social y prioritaria complementándola siempre con una dotación adecuada de infraestructura urbanística y del equipamiento necesario para toda comunidad de la misma forma se debe ampliar la oferta de vivienda usada la oferta de apoyos y subsidios para construcción en sitio propio también nuestro desarrollo urbano debe ser un desarrollo incluyente en algunos de los bordes entre Cundinamarca y Bogotá existen asentamientos en condiciones de precariedad habitacional y aquellos territorios factibles de ser ocupados de manera ilegal se requiere realizar acciones conjuntas con el fin de realizar intervenciones integrales de desarrollo recuperación mejoramiento y transformación para la accesibilidad de los habitantes a un hábitat y a una vivienda digna de manera coordinada y concertada debemos orientar nuestras acciones para complementar y adecuar las viviendas y el espacio urbano de los asentamientos de origen informal y de esta manera eliminar las deficiencias físicas ambientales y legales generadas por un origen fuera de las normas urbanas permitiendo así que los habitantes accedan a una calidad de vida urbana definido para el conjunto de nuestras ciudades por otro lado se pueden identificar partes deterioradas de las ciudades para aprovecharlas para transformarlas desarrollando proyectos habitacionales incluyentes como por ejemplo desarrollando renovación urbana aprovechando estructuras socioespaciales y de servicios ya preexistentes para el desarrollo urbano pero paralelamente debemos trabajar también en alternativas de financiación para facilitar a la vivienda de los grupos poblacionales de bajos recursos estrategias que entre todos podemos lograr para que contribuyan con una solución de ese aprovechamiento del espacio actual apto para vivienda y un tema aquí muy importante también uno de los grandes desafíos en el cual debemos trabajar es la legalización y titulación previal la legalidad si bien es un eje fundamental del plan nacional de desarrollo se evidencian situaciones de inseguridad jurídica de la tenencia de la propiedad por la falta de la legalización de los títulos de propiedad como un mecanismo que permita garantizar esa seguridad del patrimonio familiar lo que impide inclusive el fácil acceso a subsidios a créditos para el mejoramiento de la misma vivienda es un reto continuar y fortalecer con los procesos de capacitación asistencia técnica y fortalecimiento institucional en los municipios para generar esa capacidad instalada en temas de titulación predial y legalización la vivienda rural y el hábitat las viviendas rurales encuentras inmersas en un hábitat especial rural y tienen y tienen una fuerte relación con el medio ambiente natural y comunitario con una fuerte impresión hereditaria cultural y emocional muy arraigado en las familias y influenciado además por sus actividades económicas y comunitarias requerimos requerimos redoblar esfuerzos para lograr que estos grupos poblacionales con características especiales y particulares del sector rural puedan acceder de manera ágil y segura a condiciones habitacionales óptimas sin abandonar el sentido de pertenencia por su territorio sus culturas y sus costumbres para que además logremos entre todos desincentivar la migración del campo a la ciudad por causa de una deficiente habitabilidad en sus viviendas el sector rural también requiere mejorar las condiciones de habitabilidad y también necesita de la reactivación económica por último quisiera contarles que nos encontramos en proceso de formulación de nuestra política pública de hábitat y vivienda para Cundinamarca la cual tendrá un gran impacto y nos conducirá al desarrollo integral de planes programas y proyectos habitacionales en nuestra región con una activa participación de los principales actores del sector este instrumento de planificación orientará la tarea de la región y dará una visión con prospectiva de la solución de problemas y análisis de las situaciones particulares con ella abordaremos de forma integral esos aspectos que en materia habitacional inciden en el desarrollo de las comunidades y a partir de allí se podrá desarrollar estrategias conjuntas de intervención en el sector hábitat vivienda para apoyar la toma de decisiones y encontrar soluciones eficientes e innovadoras para esta gran problemática que aqueja hoy nuestra región pero que sin duda alguna con esta voluntad que existe entre todas las partes con este trabajo articulado que venimos haciendo lo vamos a lograr y vamos a tener los resultados que se requieren en el corto en el mediano y en el largo plazo para que sin duda sea la región más competitiva muchísimas gracias muchas gracias secretaria Elica Milena Almanza esa mirada departamental señala muy claramente los desafíos en vivienda y creo que combinando digamos las dos intervenciones de ambas secretarias de hábitat vemos muchos puntos de acuerdo y muchos escenarios donde se debe dar este diálogo y esta coordinación de acuerdos y pues creo que el hecho de que estén formulando la política de hábitat desde el departamento pues es una de estas oportunidades para lograr estos acuerdos y esta coordinación después de esta mirada desde el departamento pues que es de una escala y de un nivel de gobierno más amplio ahora vamos a llegar a la perspectiva desde uno de los municipios vecinos de Bogotá que tiene pues una situación digamos muy muy particular dentro de la región metropolitana pues ha sido de los municipios en los que más cambios recientes ha habido en los que más urbanización y construcción de vivienda ha habido en los últimos años en parte para satisfacer la demanda no solamente del municipio sino de Bogotá y de toda la región entonces es un caso muy interesante le damos la bienvenida a Giancarlo Gerometa del alcalde del municipio de Mosquera para que nos cuente un poco la perspectiva desde su municipio adelante alcalde mil gracias un saludo muy especial para todas las personas que hacen parte de este importante foro a la Universidad de los Andes a CIDER a el Viceministerio de Aguas y Sanamiento Básico y por supuesto a la Secretaría de Hábitat del distrito trataremos de ser muy correctos para efectos del tiempo muy concretos y que este ejercicio salga de la mejor manera yo quiero aterrizar un poquito de los conceptos sobre todo en la región metropolitana para que entre todos los actores empecemos a hablar de una manera clara y precisa frente a un concepto que parece ambiguo pero que desde ahora debe ser parte de la toma de decisiones por parte de los diferentes mandatarios pero sobre todo en un proceso de interiorización de lo que debe consolidarse como la verdadera región metropolitana en un concepto de equidad de participación pero sobre todo de progreso y desarrollo para esta región póngale cuidado algunas cifras que me parecen súper importantes en este contexto lo primero es que entre Bogotá y Cundinamarca llegamos a ser cerca de 11 millones de habitantes para el censo actual de Colombia que es cerca de 50 millones de habitantes representamos cerca del 22% de la población además con unas connotaciones importantísimas en temas de PIB en temas de importaciones de exportaciones y de crecimiento del territorio esta cifra es importantísima a tener en cuenta para lo que será el desarrollo de este gran proyecto lo segundo es ver unos temas que son determinantes dentro de la estructura del distrito capital y de Cundinamarca lo hablaban anteriormente las secretarias de hábitat de Cundinamarca y de Bogotá y revisando algunas cifras nos encontramos con algunos datos que son importantes lo primero es que la Secretaría de Planeación de Bogotá en un estudio del año pasado determinó que entre el año 2020 y el año 2031 se requerirán cerca de entre 770 mil viviendas y 926 mil viviendas para cubrir con toda esa gran demanda que va a existir en el distrito capital una cifra que además es interesante si sumamos ese número de viviendas por el porcentaje que maneja el DANE del 3.1 estamos hablando de cerca de 2 millones y medio habitantes más que llegarán al territorio Bogotá Cundinamarca en los próximos 10 años una cifra no menor a tener en cuenta en este importante foro además de todo eso tenemos que revisar cómo va a ser el desarrollo de ese proceso y finalmente ver cómo se trabaja conjuntamente entre los dos territorios para que efectivamente podamos dar soluciones efectivas y reales a los temas de vivienda actualmente según Camacol tenemos una oferta de 42 mil viviendas entre los dos territorios de las cuales cerca de 34 mil 600 son subsidiadas y eso nos obliga a plantear estrategias de crecimiento a futuro sobre este importante criterio además de todo eso yo he tenido la oportuna de crear un decálogo sobre cómo debería estructurarse este proceso de región metropolitana y lo decía anteriormente lo más importante de todo este concepto es que realmente entendamos que sí podemos trabajar unidos y que ese trabajo nos debe permitir el consolidarnos como una región que sea referente no sólo a nivel nacional sino también a nivel internacional ese decálogo tiene algunas connotaciones y quiero que lo revisen alcalde perdón qué pena alcalde lo voy a interrumpir un momento porque no estamos viendo la cámara entonces no sé si podría activarla es que me no me permite el programa activarla me dice que no está ya voy a tratar nuevamente de revisar el proceso que me parece importante no me parece que no tenemos no sé si ustedes me pueden visitar desde allá porque aquí parece que no cuando activamos la cámara nos aparece que me dice que está que no está correctamente instalada o la está utilizando en otra aplicación la verdad no no sé cómo resolver el problema técnico bueno no si no continúa entonces y ya miramos a ver si la por eso procuraremos que la próxima vez no se presenten estos impases técnicos como les contaba aquí estábamos revisando un tema de un decálogo de criterios que deben ser fundamentales en este ejercicio yo quiero que tengamos en cuenta estos conceptos y brevemente se los digo un tema de articulación que tiene que ver con unos canales de comunicación que sean eficientes y que sean recíprocos para que todos los criterios todos los proyectos tengan esa connotación de doble vía y que sean conocidos por parte y parte lo segundo que es fundamental es el tema de la planeación los planes de ordenamiento territorial que deben responder a directrices regionales de ordenamiento territorial bajo los principios de equidad equilibrio y responsabilidad el éxito de la vivienda futuro tendrá que ver con los planes de desarrollo de los territorios pero con unos POT que se encuentren articulados entre los municipios de Cundinamarca y por supuesto el distrito capital si no tenemos un POT que se encuentre sincronizado entre el territorio va a ser imposible avanzar en la materia lo tercero es identificar las necesidades puntuales de la población y tener los datos ciertos y precisos lo cuarto pensar en términos de competitividad y reactivación para que la vivienda no solo se genere como un proceso de llegada de más habitantes sino también bajo la premisa que tenemos que generar condiciones económicas para estas familias que llegan lo quinto es el tema de la visión del territorio que tanto insistido en esta presentación lo sexto la dignidad y la calidad de vida que debemos garantizar con este territorio lo hablaba la doctora Elica no queremos vivienda informal sino queremos vivienda formal que responda a criterios claros pero sobre todo a la formación de ese concepto de dignidad de la vivienda que es sin duda alguna lo que soñamos como administradores de los territorios séptimo el concepto de sostenibilidad ambiental dentro del marco del eje ecológico fundamental y sobre todo el respeto a las garantías que hoy existen frente a los temas del río Bogotá a la sentencia del río Bogotá y por supuesto a todo el manejo de riesgos que puede existir en el territorio el octavo es el fortalecimiento de la capacidad técnica y administrativa de estos territorios hablando además de un punto nueve que es el mejoramiento integral del mismo y el diez el concepto de integralidad que es tan pero tan importante por eso nosotros creemos que en este marco de construcción de la región metropolitana es fundamental que nosotros creemos un programa de vivienda y hábitat que promueva la articulación o con esto de los diferentes actores involucrados en materia de vivienda para esta manera fortalecer la capacidad técnica y administrativa que permite la ejecución de una política pública clara en términos de vivienda y hábitat para esto nosotros debemos avanzar un poco más y es en el sentido de que no solo debemos hablar en temas de vivienda sino que también tenemos que hablar de unos componentes adicionales que son fundamentales fíjense que no podemos dejar de lado bajo ninguna premisa el tema del uso del suelo en la sinergia con los componentes ambientales y la capacidad misma del suelo dos una infraestructura que debe ir acompañada del desarrollo de la generación de vivienda y me refiero a todos los temas de movilidad y de transporte en vías regionales en medios de transporte inclusive con nuevos modelos de movilidad como lo deben ser las bicicletas como lo deben ser las ciclorrutas que garanticen un nuevo modelo en las condiciones de movilidad tres con la actualización y elaboración de los PMSB para que tengamos la suficiente abastecimiento de agua disposición de aguas negras y residuos sólidos paréntesis en este punto es clave que logremos generar una gran alianza con el distrito capital particularmente con el acueducto del distrito capital para que estos procesos que se van a llevar a cabo a futuro garanticen el agua muchos de los municipios de la sabana hoy estamos generando estos proyectos con la compra de agua en bloque al distrito capital y para hablar de proyectos a futuro es fundamental asegurar el tema de servicios públicos con conceptos claros y por supuesto el tema de residuos sólidos para que podamos engranar todo el tema de los rellenos sanitarios en Bogotá con Doña Juana y aquí en Mosquera particularmente con el relleno sanitario Nuevo Mondoñedo además lo mencionaba anteriormente con el cumplimiento de las órdenes de la sentencia de Río Bogotá la actualización de los planes de ordenamiento territorial y por supuesto los planes maestros de espacio público y equipamientos de esta manera nosotros podremos tener un plan estratégico metropolitano en este caso regional que tenga todas las connotaciones de un hábitat con perspectiva ambiental y partiendo unas directrices de ordenamiento territorial de esta manera en la construcción estaremos dando las bases para generar ese desarrollo que necesita la región pero sobre todo ese crecimiento poblacional que es inevitable para una Bogotá región que hoy le apuesta a cambios a transformaciones que sean reales que sean verificables y por supuesto que tengan las connotaciones de un mejor futuro para todos ese sistema de hábitat debe trabajarse mancomunadamente bajo los principios que les mencioné al inicio de la presentación y con esto termino nosotros debemos cambiar el discurso ya la palabra integración regional debe ser la primera en el diccionario de los mandatarios locales para que esa articulación del territorio que soñamos sea efectiva y real y sobre todo que podamos dar condiciones de calidad de vida a todos los habitantes del territorio acerca del 20% del territorio que se encuentra hoy aquí en Colombia que hace parte de esta gran región metropolitana a ustedes mil gracias 100% respetuoso con el tiempo si muchas gracias por ese buen manejo del tiempo alcalde muchas gracias por la intervención y señala uno de los retos que no hemos profundizado mucho en estas intervenciones pero que está implícito y es fundamental y es el de armonizar los planes de ordenamiento para poder hacer realidad también todas estas iniciativas de coordinación bueno nuestro último panelista de hoy viene de Camacol es Alejandro Callejas gerente regional Bogotá Cundinamarca bienvenido Alejandro adelante bueno muchísimas gracias por la invitación muchas gracias mencionaba he estado un poco entre la del proyecto porque estamos en una en la mesa ciudadana del pod pues que va muy en línea con lo que queremos conversar el día de hoy le preguntaba a Edgar si ustedes tenían la presentación entonces para poderla proyectar por favor bueno mil gracias entonces nada yo voy a tratar de ser supremamente concreto y mandar un par de mensajes que desde desde Camacol que es el el gremio que agrupa un poco a los constructores y a toda la cadena de valor porque tenemos industriales tenemos comerciales comerciantes tenemos los contratistas hemos venido con frente a lo que significa este modelo de ocupación y de alguna manera el hábitat de nuestra región metropolitana y quisiéramos arrancar entonces te pediría que por favor pasáramos el primer slide quisiéramos haciendo una tener una visión sigue para adelante no hay problema una visión de las cifras que creo que hoy se han planteado pues digamos muy bien por parte de la secretaria de la gobernación en el hábitat que es digamos un gran aliado con el que hemos tenido y también Nadia de alguna manera lo planteó y es uno tendría que partir del análisis de las cifras que nos ha entregado el DANI esta región particularmente ha tenido unas discusiones políticas muy fuertes que han derivado en consecuencias incluso técnicas pero también políticas frente a la discusión de la población las proyecciones de población y por lo tanto las necesidades de vivienda y por lo tanto la adecuación del suelo creo que eso de hecho fue una de las grandes cuestiones que se planteó el año pasado en la discusión del plan de ordenamiento territorial presentado por el alcalde y gracias a Dios en este momento pues superado esa discusión básicamente porque tenemos un instrumento entregado por una autoridad en la que todos nos hemos puesto de acuerdo que va a ser la línea básica que es el DANI de alguna manera aquí presentamos estas cifras a nivel general y aquí simplemente quisiera significar esto se ha tocado digamos en el desarrollo de este panel y es de alguna forma este déficit cuantitativo que ha ido bajando en el tiempo en los últimos años no sé si haya una relación causal pero pareciera que si en la medida que hemos ido bajando el déficit cuantitativo ha ido aumentando un poco el déficit cualitativo y esto tiene una razón y es que también se presentaba ahora en el tema de las cifras de cómo nosotros desde el sector formal estamos generando una cantidad de vivienda para una demanda de hogares que se está surgiendo todos los días también la informalidad ha ido avanzando muchísimo en la generación de esas soluciones de vivienda con lo que eso implica el territorio porque una cosa es cuando usted planifica una gran pieza de ciudad y a partir de ahí genera las viviendas que se necesitan los equipamentos urbanos las vías las sesiones ambientales la consolidación de la estructura ecológica principal a otra cuando simplemente es la necesidad en la informalidad y algunas veces en la ilegalidad la que va entregando la satisfacción de esas demandas que vamos haciendo todos prácticamente el DANE nos está diciendo que en el en el periodo intercensal que vamos a tener ahorita en el POT vamos a se van a crear aproximadamente una necesidad de un millón de soluciones habitacionales y por y nos lo contaba ahorita nuestra secretaria también tenemos un reto gigantesco en lo que se está generando en Cundinamarca adelantemos por favor un slide y aquí lo vamos a ver pues gráficamente la relación que ha existido entre Bogotá y la región aquí estamos haciendo un análisis desde el año 2009 pero incluso si uno se fuera un poquitico para atrás vemos en la línea café se está viendo digamos el comportamiento de las unidades vendidas en Bogotá y en la línea azul las unidades vendidas en Cundinamarca y fíjense la relación que existe en la generación de un nuevo mercado por la falta de habilitación de suelo que existió en Bogotá en unos en un momento político en el que se tomó esa decisión entonces en Bogotá arrancamos con un mercado de 30 mil viviendas y en Cundinamarca casi 4 o 5 mil viviendas a lo que terminó pasando casi en el año 2014 donde se igualan los mercados y quedamos casi en 30 mil viviendas eso con unas consideraciones importantísimas primero lo que la relación que existe entre la expulsión de habitantes de Bogotá y la generación de un nuevo mercado en Cundinamarca con una presión urbanística gigantesca en los diferentes municipios que de alguna manera en ese momento no estaban tan preparados para generar todo este mercado de manera organizada y que seguramente este tipo de paneles nos están dándolo los planos de ordenamiento territorial ahorita con la región metropolitana que tenemos que ver muy bien con desarrollar tanto de manera formal ese suelo en Bogotá que se necesita Bogotá necesita un tema de generación de vivienda multistrato que no solamente estamos pensando en vivienda de altos de altos ingresos pero también en vivienda social incluso vivienda de interés prioritario y de alguna forma en relación esas tres ese mercado para que efectivamente exista la posibilidad de ofrecer muchísima vivienda de interés prioritario vivienda de interés social alrededor de grandes proyectos de ciudad este slide lo que muestra es esa relación fíjense que en la medida que uno pueda ofrecer capacidad de mercado suelo buenos proyectos en Bogotá eso hace que la presión urbanística en Cundinamarca específicamente alrededor de la ciudad pues sea un poquito menor avancemos por favor muchísimas gracias entonces aquí está el segundo gran tema y creo que lo tocó el alcalde lo tocaron las dos secretarias y es la importancia que tiene hoy en día y creo que es un momento como histórico la planeación de ciudad con mirada de largo plazo de casi todos los municipios de Cundinamarca al mismo tiempo de Bogotá y nos llega una relación una discusión metropolitana en un muy buen momento y es tenemos que dejar de mirarnos el ombligo y empezar a pensar un poquitico más arriba en la medida que solamente solamente a través de una visión regional podemos consolidar un hábitat completo bien organizado desde el punto de vista de la provisión de servicios públicos del número de vivienda que se necesita del respeto de la estructura ecológica principal pero fíjense que ahí tenemos creo que todos un gran consenso y es que todos partimos de ahí como un determinante en la planeación y en la ejecución del suelo de los proyectos de vivienda sin embargo nuestro llamado es que la estructura ecológica principal tiene que responder a criterios técnicos jurídicos y que no sea que no vaya con un vaivén de una mirada política frente al ordenamiento del territorio y manejo pues de las áreas ecológicas específicamente allí creemos nosotros que la región ha hecho un esfuerzo gigantesco a través de la CAR la generación de su POMCA las resoluciones como decía de la CAR y los diferentes municipios que han ido tratando de articular y ejecutar de manera de alguna manera bien pensada y proyectando esas cifras que se van dando en relación a el desarrollo ambiental y por lo tanto el mercado de vivienda estamos súper atentos en los desarrollos de varios proyectos en la división regional hay unos que se están liderando por los alcaldes del norte acompañados por ProBogotá por el sector privado ahora nosotros estamos haciendo también hacia el occidente tratando de coordinar algunas propuestas que vayan en esta vía y yo simplemente como marcando como los grandes temas para no pasarme en el tiempo hay uno la relación causal que existe entre todo el tema de población en Bogotá y la zona metropolitana cuando la parte metropolitana de manera organizada a través de los tratamientos que permita que todos esos proyectos no solo inmobiliarios sino de competitividad industria insumos para cada una de las ciudades se haga de manera organizada y tercero y con eso me quedo es no podemos ver el desarrollo regional capacidad de tener una discusión amplia alrededor de los servicios públicos ahí tanto el gobierno nacional como las diferentes municipios y el departamento tienen mucho que decir en la coordinación de los servicios públicos no podemos avanzar en la generación de planes parciales en la generación de grandes proyectos en la medida que no tengamos eso solucionado y creo que avance en la región metropolitana en una institución definiendo los procesos de urbanización y provisión de servicios públicos operación seguramente nos va a dar la oportunidad de tener unos territorios mucho más organizados creo que esos son como los tres grandes temas para no pasarme el tiempo la alcalde nos dio un gran ejemplo y no quisiera ser yo el que los rompa y más bien en la medida que ustedes consideren que podemos avanzar en una discusión pues abrir el espacio para eso mil gracias muchas gracias también por el manejo estricto del tiempo trae al diálogo de esta presentación pues unos elementos adicionales reforzando la importancia de estos acuerdos de base para generar desde el ordenamiento hasta la decisión de dónde hacer o no proyectos específicos de vivienda pues es digamos que esas discusiones fundamentales y esas discusiones de base pues son es necesario y es oportuno tenerlas así tal como lo señala el gerente regional de Camacol con Dinamarca porque estamos en un momento en el que están coincidiendo temporalidades de distintos planes en distintas escalas y es el momento pues de generar esos diálogos muchas gracias a todos los panelistas como le doy la palabra a Sergio Montero para enlazar con el siguiente foro esto es estamos sobre el tiempo entonces los invito a todos los que están conectados a dejar sus comentarios sus preguntas o lo que quieran en las redes sociales en la transmisión por Facebook que esos serán recogidos después por ahora no tenemos lastimosamente tiempo para preguntas entonces le doy la palabra a Sergio muchas gracias por estar acá en este panel listo muchas gracias Adriana y muchas gracias a los y las panelistas del primer panel sobre hábitat y vivienda yo creo que hay unas reflexiones muy interesantes ahí que quedaron plasmadas y este foro pues va a quedar grabado también vamos a recoger sus inquietudes y preguntas a través de Facebook Live yo creo que hubo unos temas muy interesantes sobre la importancia de pensar más allá de la vivienda como algo sectorial más allá de la vivienda como un déficit cuantitativo y vincular eso con otros temas de derecho a la ciudad derecho a la vivienda en fin no sé me pareció muy interesante este panel de la vivienda de la vivienda